Se graba el correo de Tafla y Zaza, con papá con las cámaras, compadre ganar el audio Cálese con las charretas viejo, dice En el mibe actuve un atentado, es cierto Pues esos cobardes querían verme muerto, pero se la pelaron, yo le salí más bravo Pues estaba blindado y sigo laburando La mota es mi fuerte para hacer billetes, los bien camines vienen como me llueven Pero no he regalado trabajo, me ha costado, como le he batallado, para no logrado Los huevos que cargo son para ir triunfando Y adonde que llego sigo bien parado Porque de palabras soy y de confianza No ando con mamadas, ni con corrientadas Antros y refuego con música en vivo Restaurantes finos, soy muy bienvenido Con buenos amigos, no soy presumido Disfruto lo mío, yo ando bien al tiro Chaplais esa es el nombre de mi empresa Y son toneladas las que se manejan Yo no ando por gramos, ni onzas a mi lado Libras de montones, las que manejamos En la escuelita me querían tener preso Pero con billetes resolvimos eso Gracias a mi San Judas, también mi inteligencia Pudimos lograrlo y salirnos de esa Lo que soy decido por mi apa querido Y aquí me despido, me seas mi apellido Me ven enfiestado, motita fumando Y por donde yo ando, él se está acompañando Música 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 Música